Esto creo que marca un hito en la historia de este hospital. El hacer una prevención que establece un inicio a través de la red de salud, este plan piloto que puede transformar la salud del departamento, la salud de las mujeres del departamento, para lograr el objetivo de hacer verdaderamente una prevención y una detección temprana de la enfermedad. El cáncer que ataca tanto a las mujeres cruceñas es el reflejo de la pobreza y de la ignorancia. Hace muchísimos años que en los países desarrollados prácticamente se ha llevado el cáncer del cuello uterino a la mínima impresión, porque la educación que se establece en estos países hace que la mujer acuda tempranamente a su consulta médica para poder detectar lesiones primarias, lesiones iniciales de un cáncer y ser tratada eficientemente. Y por lo tanto, en esos países las mujeres no mueren de cáncer, excepto quienes, los migrantes, los nuevos habitantes de esos países que llegan con la tara de la ignorancia, con la tara de la falta de educación que vienen arrastrando de los países subdesarrollados. La salud en Bolivia es el reflejo de la pobreza. Siempre faltará recurso para hacer salud. Y con el apoyo de los voluntariados, con el apoyo, en este caso, de la CRE, con su programa de responsabilidad social, de los voluntariados como la Ligión Cruzaña, o la Dama Argentina, o en este caso voluntarios como son los golfistas del club, del Cante Club, es que nosotros podemos apalancar políticas de salud que vayan en beneficio de la población. La gobernación hace un esfuerzo extraordinario en los hospitales. Este es un día de regocijo para Santa Cruz, de regocijo para este hospital y de esperanza para todas las mujeres cruzeñas. En nombre del gobernador, doy por iniciado el programa de detección del vidrio de la piel oculta.